Buenos días, nos encontramos hoy aquí frente a las puertas del restaurado de la UCLM, día 5 de diciembre, una fecha simbólica, ya que es la víspera del Día de la Constitución Española de 1978. Y bueno, estamos aquí para anunciar que fruto de la asamblea que hicimos la semana pasada, realizaremos el referéndum por la monarquía en el campus de Ciudad Real. Este referéndum se realizará los días 12, 13 y 14 de febrero. Hemos elegido esta fecha ya que consideramos que es una fecha simbólica, pues el día 16 de febrero de 1936 el Frente Popular ganó las elecciones. Por eso nos hemos sumado a esta iniciativa de varias universidades porque pensamos que todo el pueblo español tiene derecho a votar el modelo y a decidir el modelo de Estado que prefiere. Por eso invitamos a todos los docentes, a todos los estudiantes y al personal de Administración y Servicios a que estos días, días 12, 13 y 14 de febrero, voten y ejerzan su derecho a decidir. Gracias.